En principio, bueno, habría ocurrido un incidente con arma de fuego en cual, como ya se sabe, conforme de información pública, habría fallecido un personal de servicio penitenciario. Esto habría ocurrido en un cambio, en un relevo de guardia, y la investigación está en su curso, o sea, se está investigando, valga la reproducción de conceptos, que es lo que había ocurrido. Se tomaron testimoniales de compañeros que lo habrían auxiliado sin suerte a la persona que terminó falleciendo, y, bueno, mañana se hará la autopsia en horas de la mañana y veremos quizá con mayor claridad el resultado que tenga. En principio habría sido un incidente, una cuestión más bien accidental en principio, pero, bueno, no podemos descartar nada. Hemos entendido que hay una persona que en un principio habría quedado demorada o se encuentra arrestada, que sería su compañera de relevo. Se le va a tomar declaración testimonial a este personal penitenciario y, bueno, ya se dispondrá de su soltura. Pero en principio no habría mayor medida de restricción de la libertad en contra de... Doctor, ¿la arma utilizada sería la arma reglamentaria de trabajo? Sí, sí, sí. Están cauteladas dos armas, dos pistolas 9 milímetros, que son de dotación o de provisión del servicio penitenciario. Y ahí serán también las pericias técnicas correspondientes para determinar el estado de funcionamiento de la misma. ¿El arma que ultimó, en este caso al guardia de cárcel, sería el arma que usaba a su compañero o el arma que tenía Mamani en su caso, digamos, en la víctima? Eso lo estamos verificando porque ya se pidió y ya tenemos nuestro poder, hay que analizarlo. Los libros de novedades, los libros de guardia, donde ahí sale la dotación del armamento de cada persona. Abشر elementos de tu Google La idea es cómo se han visto. Se han visto más sobre la espada en contra de DOT y en contra de los bancos. Gracias por ver el video.